A ver, vamos a ver, broma para la señora María, dígale que le hablan de, ok, porque no presenta a los niños a la escuela, que por qué no les pone más atención, y aparte la señora es bien enojona, vamos a ver, de parte de su sobrina Fer, ya está sonando ahí Buenos días, quiero hablar con la señora María, María de la Luz, ¿eh? ¿Quién la busca? Ah, este, mira, hablamos aquí de la escuela de los niños, ¿por qué no trae a los niños a la escuela? ¿Y por qué no les pone atención, eh? Les vamos a quitar, hablamos del DIF ¿Eh? Dayana, ¿ya qué le pasa si tienes? Sí, pues es que Dayana sobre todo no pone atención y nada, dice que usted le pega ¡Órale! ¿Qué te parece, eh? ¿No es que sí es verdad? A ver, aquí hay una broma, dice, ¿le puede hacer una broma a mi papá? Se llama Gabriel, y le dicen Pepo, yo me llamo Brandon, él es taxista Pero no, espérame, espérame, ¿sabes qué? Los taxistas no nos contestan Eh, a ver, aquí hay otra Buenos días, Julio, te encargo de una broma para Leonardo Bustos, trabaja de jefe en una quinta, se ubica por la colonia La Palmilla Ok De parte de Antonio Ahí vamos a marcarle, a ver, para rentar la quinta esa Eh, yo quiero rentar una quinta para llevar a mis amistades de alta alcurnia La que sigue, una bromita para el señor Saucedo, de su hermano Martín Saucedo Se dedican a la carpintería En especial Roperos Fíjele una mega compra A ver, vamos a ver si Vamos a ver si pega el chicle Once cincuenta y cuatro de la mañana Creo que va a ser la última broma, eh Ya viene Levi con las guapachosas Se nos va bien rápido el tiempo, eh Sí, guau Ojalá durara más este programa Bueno Buenas tardes Buenos días Sí, buenos días Sí, buenos días El señor Saucedo, ¿se encuentra? A ver, ¿de parte de quién, señor? Mire, me recomendó su hermano Martín Es su hermano, ¿verdad? Sí Bueno, mire Eh, sé que usted se dedica a la carpintería Y yo soy amigo de Martín Y le dije que tengo un hotelito chiquito aquí en Ramos Y necesito ¿Quién es? Este, necesito como doscientos roperos Ándele Pero no muy grandes O sea, de uso normal, así Es que es hotel de paso, hijo Ándele Es nada más un roperito así O una cómoda No sé cómo se les llame Ajá Por eso, pero es carero o no No, no, no Ah, ok Es que me dijo su hermano Que usted está pasándola mal Se está muriendo de hambre Y por eso le pasé la chamba Sí ¿Verdad? Dijo, no, mi hermano es un muerto de hambre A cada rato me está pidiendo dinero prestado Y así ¿Verdad? Entonces, pues de una vez ¿Cómo ve? Ah ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿A qué hora nos vemos? Ah, pues, ¿qué le parece como a las cinco en mi departamento? ¿En cuál departamento está, señor? Un departamento de soltero que tengo para dondecito a señores así como usted Ah Para hacerlos felices Ándele Sí, está dispuesto Bueno, como quiera yo Yo le marco, yo le marco esta hora Bueno, para verlo Y aquí le tengo unos calzoncitos muy bonitos Está bueno Bueno, ¿se los pone? ¿Eh? ¿Se los pone? ¿Mande? Y le doy un billete, ¿se los pone? ¿Cómo? Los calzones que le voy a dar Te creas, ve Hablamos de la mejor FM ¡Ea, perro! Julio Montes De la mejor FM Mi queridísimo Saucedo ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios Dile cosas de tu carnal infeliz Ándale Qué bueno que me Este canico me está cambiando de repente Como quiera, gracias Un abrazo, bye Yo soy Julio Montes Y Julio Montes Les dice ¡Ea, perro!